Ya vienen los top, ¿necesitas monedas? Pincha en el primer enlace que hay en la descripción del vídeo Selecciona las monedas que necesites para tu plataforma Aplica el código Kiki para un descuento espectacular Las monedas te llegarán en cuestión de minutos FIFA Coin es la mejor y la más fiable página de monedas Y si quieres hacerte millonario abriendo sobre virtuales chicos Visita FIFA ya porque hay un montón de variedad de sobres Con iconos asegurados, IF asegurados, carnaval asegurados Espectacular No olvides aplicar el código Kiki para un descuentazo brutal No hay fallo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenido a un nuevo vídeo al canal del Kiki Hoy traemos 6 fichajes de la Premier League Tots Sí, Team of the Season Vienen a nuestro equipo Es la máxima actualización, la actualización más grande Hasta la fecha de mi equipo Qué espectacular, se ha quedado con un equipo Súper competitivo, fijaros cómo vamos en este momento 10-4 en FUT Champions Y vamos 8-2 Puse la foto ayer por Twitter Nos pusimos 10-2 Ojo y finalmente lo hemos dejado en 10-4 Todavía nos queda por jugar o esta noche sábado Y mañana unos partiditos los dejaré para el domingo Ojo porque mínimo hay que llegar a oro 2 Para tener esos dos jugadores de la Bundesliga asegurados en los Player Peaks Ojo, no creo que me vaya a servir como titulares Porque a no ser que me salga Timo Werner O Marco Reus Que sí daría un hueco ahí arriba Si no, yo creo que lo dejaría como revulsivo O Jovic, quién sabe, vale Pero bueno, de momento no hemos llegado todavía a nuestro objetivo Para esos Player Peaks Vamos a ver nuestra plantilla chicos Porque es espectacular Ya os digo, tenéis que dejar likes a full en este vídeo Por esta pedazo de actualización de plantilla Es que me he enamorado de este equipo Y ¡pua! ¡Qué locura! Pues bien, vamos a empezar Fijaros, fijaros cómo queda Solo se ha salvado Los tres iconos Antonio Valencia y Van Dijk Lo demás son todos tots de la Premier League Empezamos por la portería Aquí tenemos la opción de Tanto de Ederson como la de Alisson Nos hemos quedado con la de Alisson No por nada Sino porque bueno Andaba el link verde ahí con Van Dijk Porque primero intenté meter a Sergio Ramos Finalmente lo saqué del equipo Así que finalmente se quedó O se queda En este caso Alisson Becker Espectacular portero Increíble Qué reflejos brutales Con ese 97, 94 de salto 95 de saque Es un espectáculo de portero Hay garantía ahí En la portería En la defensa, chicos Pues nos salió en un sobre de tots Y no, tú no eres Gracias Y es este espectacular jugador Stones Ojo, le di la oportunidad Y me gustó en la plantilla que os subí Y le he dado la alternativa Está claro que Améric Laporte Será bastante mejor que esto Pero ojo porque me ha convencido Será un futuro cambio En las siguientes semanas de la plantilla ¿Vale? Pero de momento Se queda esta semana Bien Porque me cumple bastante bien Es rápido Va bien al corte Es alto para sacar de cabeza Perfectamente las entradas De los rivales Y ojo Espectacular Pues bien Lateral izquierdo Como visteis Ya me salió en un player pit Y se vino a la titularidad Increíble Equipara Tanto a Valencia También por la banda Porque este Robertson Tiene asistencia En 17 partidos Es un auténtico puñal Y lo que más me gusta Es cómo recupera La posición Resistencia 99 Eso es Un gustazo En estos tots Y centro 99 Ahora cuando llegamos A línea de fondo Tiene pase corto 97 Tiene agilidad 91 Potencia de tiro 84 Aceleración 91 El 97 de velocidad Es un espectáculo de tots Como roba Como brega Para nuestro equipo Espectacular Súper contentísimo Hasta la fecha Con este pedazo de tots Que nos tocó En el player pit Ojo En oro 3 nos tocó Pudimos llegar a oro 2 Pero no sabíamos O yo no sabía En ese momento Que Para asegurarme Dos A el player pit De la Premier League Había que llegar Mínimo a oro 2 Estuvo un poco lento Ahí un poco Poco ágil Por así decirlo ¿Vale? Pero finalmente Nos dio la opción De Laporte Y Robertson No me lo pensé Robertson Era mi hombre Bien Medio centro Por aquí Tenemos al señor Ahí está Wijnaldum Ojo porque Wijnaldum Nos da Lo que buscamos Es cierto Lo habéis reclamado Todo el año Que he jugado Con 3 medios centros Defensivos Bien Pues en esta Actualización de la plantilla Un medio centro defensivo Desaparece para dejar paso A Wijnaldum Que en el momento De salir Menece Tot Asegurado Dije Bueno Prefería algún delantero centro Y tal Pero ojo Porque me ha sorprendido Porque me ha sorprendido Muy Muy gratamente Este holandés Que no sé Nos masacró En Champions Tengo más recuerdos Tengo más recuerdos Sobre ti Wijnaldum Los masacraste El Champions Los dejaste fuera Con esos dos goles Que marcaste Pero bueno Vamos ya A lo que vamos Porque recuerdo aquello Y me quedo sin alma Me quedo dolorido Total Pero en fin 99 de resistencia 82 de fuerza Control de balón 90 Pase corto 94 Para sacar el balón Es espectacular Ya sabéis que yo juego Con el rombo cerrado Potencia de tiro 90 Si llegamos a la área Tiene un buen tiro Posición de ataque 94 Aceleración 87 Velocidad 84 En defensa Que es lo que buscamos Aparte de generar juego Y de tener llegada Para gol También Brega ahí en defensa Así que bueno Es un jugador Muy muy completo Para nuestro equipo Muy muy completo Bien Aquí Ya habéis visto Vamos a poner aquí La posición de MC Y nos va a salir Un jugador Que me ha enamorado Jesucristo Reencarnado En Bernardo Silva 17 partidos 7 goles 7 asistencias Lo vamos a actuar O lo estamos actuando Mejor dicho De medio centro Ofensivo Como rompe Como rompe Por el medio Que daño Hace Esta zurdita Endiablada Del portugués Ex del Mónaco Ahora enrolado En las filas Del Manchester City Espectacular Ya sabéis que casi Todos los tops O todos los tops Tienen O no los tops Como digo Al empezar el vídeo Ya vienen los tops O bien Resistencia 99 Aceleración 95 Esto no viene de lujo Para un pase Largo En pase Entre líneas Cuando rompe Hacemos paredes Con los dos Delanteros Venano Silva Hace muchísimo daño Por el centro Posición de ataque 99 Definición 94 Potencia Tiro 89 Tiro lejano 90 Pase corto 97 Para endiablar Ahí paredes En el centro Del campo Y salir también Ayudar A salir con el balón Es un espectáculo Centros 97 Visión de juego 96 Agilidad Locura 94 Equilibrio 92 Control de balón 96 Lo lleva prácticamente Cocido A la bota Es un espectáculo De jugador A mí ya os digo Me ha encantado Me ha chiflado En el primer momento De salirme En las mejoras De la Premier League Garantizado Pensé en plan Bueno Bernardo Silva Tal Me pasó como con Guignaldo Prefería a un delantero Tipo Sol Con tal Pero ojo 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 Porque Es primo hermano De Jesucristo Este hombre Bien Y ahora El fichaje gordo La bomba No se va a quedar Para los restos Yo creo que va a jugar Este futchampio Solamente Pero ojo Que es Un polvorín Este jugador No es el Evidentemente Es El señor Sadio Mané El senegalés Que locura El futbolista Cuatro partidos Cuatro Lo fiché Ayer noche Para mejorar el equipo Ahí estaba Neymar Pero Neymar Se ha quedado No obsoleto Porque todavía puede aportar muchísimo A nuestra plantilla Pero si Es más de Noviembre Diciembre Vale Ya hay que dar paso A la nueva generación Como esta carta Tots De Sadio Mané Espectacular Espectacular Fijaos aquí Da 99 Resistencia Lo que os digo 99 Equilibrio 95 Anticipación 95 Control de balón 95 Agresividad 87 Regata 97 Compostura 89 Definición 99 Posición de ataque 99 Potencia de tiro 99 Velocidad 97 Aceleración 99 Vaya números Loco Vaya números Tiene Sadio Mané Con este La rompemos Arriba Realmente Y bien Como quedaría esta plantilla Voy a ver los dorsales Que luego me llevo sorpresas A ver el 21 Mané Bueno Veamos si va al 20 Se lo dejamos tal cual Bien el 1 Arison Perfecto Como quedaría el equipo Una vez Aplicada la formación En minuto 1 Ya sabéis que yo juego con la 4 1 2 1 2 Rombo Y ahora he cambiado He cambiado la esguilgrada Por presión fuerte Que esto hará Que se casen un poco más Dos jugadores Un poco más de lo normal Pero que Presionemos siempre La serie de balón Del rival Y si el rival No tiene buena serie de balón No es su fuerte Le vamos a oficiar Lo vamos a dislocar Le vamos a hacer muchísimo daño Con este modo ¿Vale? Pues bien Quedaría así la formación Patrick Vieira Que ya le estoy cogiendo el gustazo Ese no lo quito yo de mi equipo Este año Medio centro defensivo Manuel Petit Medio centro por la izquierda Quick Naldo Medio centro por la derecha Bernardo Silva De enganche Y arriba Hernán Crespo Que le queda poquito En plan de que Tengo ganas de meter ahí A un nuevo delantero De momento vamos a aguantar A Crespo Porque lo está haciendo bien Y Sadio Mane Terrorífico equipo El nuestro Que se nos ha quedado Un auténtico equipazo Ya os digo La mayor actualización Desde que estoy subiendo Este tipo de vídeos Este tipo de vídeos Con mi plantilla Y aquí Tenemos los revulsivos Neymar pasa a ser Un revulsivo de oro De garantías Kevin Debrin Lo cambio Medianamente Pasado en la segunda parte Del partido Lo metemos ahí De medio centro defensivo Y hace muchísimo daño Y Vidal Y Kanté Y se van a quedar Para cuando vayamos ganando Y haga falta Un poco de músculo Pues bueno Le metemos ahí En la sombra Para quizá ¿Verdad chicos? Este sería el equipo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Que dejéis un buen like En este vídeo Y nos vemos Como siempre Intentaré Mañana domingo Traer Nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Que estéis bien Chau 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 ¡Suscríbete!